Gracias, buenas tardes. Las lluvias originadas por la tormenta tropical Isaía han provocado una crecida del río San Juan, que mantiene en incertidumbre a los moradores del barrio La Mesopotamia. Y todos los ríos van con bastante agua, están crecidos, y como podemos ver, las lluvias van a continuar. Estos están siendo trasladados de manera definitiva hacia el barrio Vista al Río, tras la inauguración por parte de las autoridades del gobierno. Los que aún no han sido trasladados a dicho lugar, llamaron la atención de las autoridades para que permitan su salida del barrio, ya que han pasado muchas vicisitudes tras el huracán George en el año 1998. Cada vez que llueve uno está asustado con toda su gente, que somos criados y nacidos juntos toditos. Aquí vemos doscientos y pico de anquilinos, y a nosotros no se nos da una razón. En algunas comunidades como Arroyocano, Boechío, El Cercado y otras, se han generado daños a la agricultura, según reporte de comunitarios de esas zonas. Esta tormenta ha acabado aquí con los sembradíos de los agricultores. Necesitamos que el gobierno venga en ayuda de los agricultores de aquí de Boechío, por favor, que se le han ido todos, los plátanos, la bichuela, el arroz. De mi parte es todo, ahora regreso con ustedes al Centro de Noticias.